¿Cómo está toda mi gente de mi casa, tu casa? Hola amigos, ¿cómo estáis? Hola mi gente, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos. A su casa, porque mi casa es tu casa. Hola, 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 estamos cocinando. Aquí es donde jugamos Xbox. Pelucado en la casa, relajado. Tu casita. Y aquí están las consentidas de la casa. Este murciélago es de mi papá. ¡Ay, gordo! ¡Ay, Dios mío! Hay un lugarcito. Adá, aquí, baby. Acabo de subir otra vez a mi cuarto y me pareció una buena idea. Eso sí, a mí no me hace falta los jugueticos en el estudio. Cantamos dos canciones para amenizar más este rato. Cuando apenas era un jovencito mi mamá me deslizaría. ¿Qué es eso? Otra vez, otra vez volve a pasar. Si tú te vas y me quedo superiéndose. Cuando tú te des la vuelta, me tienes. Como una llorona, llorona me tienes. Todos estamos viviendo lo mismo y estamos aquí para apoyarnos y para acompañarnos. Y a chilear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!